bueno señores estamos en otro vídeo de cocina hoy vamos a hacer una presa ibérica que fíjate la pinta que tiene eso totalmente infiltradita la grasa una maravilla y vamos a hacer con una salsa agridulce que hago yo con miel soja caldo de cocido vinagre blanco así como de manzana o de vino pimienta tomillo sal y por supuesto la carne está que esto ya es mantequilla pura va a quedar perfecto perfecto así que vamos a empezar con la salsa para empezar con la receta lo primero que vamos a hacer es poner una sartén y añadirle la miel unos 30 mililitros de miel vamos echando ahí que se vaya soltando y lo siguiente que le vamos a mezclar con el vinagre echando como dos cucharadas de miel de vinagre le vamos a echar una cucharada que la tengo aquí y vamos a mezclar bien toda esta mezcla esta salsa es muy sencilla se tarda en hacer dos minutos súper fácil y queda muy curiosa la verdad que no no va a defraudar y ahora mismo tengo el fuego en un 5 sobre 9 salvo como un fuego medio para que no se nos arrebate esto una vez que empieza a burbujear le vamos a añadir la soja como una cucharada y media de soja mezclamos bien y dejamos que hierva otro poquito para que se mezcle bien todo y la dejamos que hierva aquí un poquito para que reduzca reduzca un poquito la soja y la cosa empieza a espesar vale que quede más espesita para que nape la carne perfectamente y lo siguiente que le añadimos es el caldo de cocido en este caso de cocido pero puede ser cualquier caldo de pollo de verdura lo que quieras así que ahora mira le voy a añadir de este sí dos cucharadas de caldo de cocido vale mezclamos bien y seguimos reduciendo hasta que tenga el espesor que nosotros queremos vale ahora mismo fíjate que escurre bastante fácil pues nada vamos a ir reduciendo y esta salsa va a quedar una maravilla fíjate el colorcito que tiene esto es increíble y es importante mantener el fuego medio porque fíjate cuando se pone a hervir se nos puede salir si te das cuenta tiene hasta sombrero así que con cuidadito y después de muy de un minutito que ha reducido esto fíjate cómo ha quedado la textura ahora está como queríamos está espesito melosito rico rico así que vamos con lo siguiente que es hacer la carne vamos a hacerla bien de plancha bien fuerte para que quede bien tostadita y ya luego le añadiremos la salsa se me olvidaba que para terminar la salsa la rematamos con un poquito de tomillo para que tenga un toquecito bueno que el tomillo a la carne le va muy bien ahora sí ya reservamos y vamos con la carne para la carne colocamos la sartén una sartén que no esté muy nueva porque le vamos a dar caña para que quede bien tostadito y se funda bien la grasita ya te está como está que está hasta bombada tiene el baile así que la calentamos bien y le añadimos nuestra presa ibérica ahí está no hace falta mucho aceite porque esta carne tiene mucha grasa así que así es suficiente según las he hecho le añado su sal por encima vale ahí viene sal ya cada uno al gusto a mí me gusta mucho muy saladito y también le voy a añadir un poquito de pimienta perfecto así que ahora le vamos a dejar un poquito rojito en el centro para que no quede muy seco está ahí la salsa tirada por ahí bueno bueno que guarro así que vamos a terminar le damos la vuelta y vemos aquí están según la hemos dado la vuelta que quede bien tostadita la grasa de fuera vale para que así esté crujiente y bien rico pues eso son dos filetitos dos minutos por cada lado nos vamos a emplatar así bien majetes y nos vamos a rematar con esta salsita que tenemos aquí que esto es un caramelito de tomillo el caramelito de tomillo fíjate míralo míralo fíjate la texturita que tiene esto brillantito increíble le vamos a echar bien de ello y ahora le voy a hacer un arito porque me ha quedado bueno señores ahora sólo queda probar a ver cómo haga esta maravilla vamos a meterle el diente lo voy a contar a corta fibra si te das cuenta ver cómo van las fibras pues lo suyo sería cortarlas así vale porque de esta forma se va a quedar mucho más suave la carne así que vamos a ver puntito que le hemos dejado esto es el cerdo ibérico se merece comer así para no pasarlo es un punto perfecto madre mía voy a tener esta salsita espesita que tiene increíble la salsa buenísima me la enseñó mi profesor de cocina y es una maravilla así que suscríbete dar al like si te ha gustado y nos vemos en el siguiente no